José Miguel Vivanco no pudo más ante AMLO, quiso atacar al presidente mexicano y resultó pasando una gran vergüenza, como ya es costumbre para el neoliberal director de la ONG Human Rights Watch a favor del imperialismo. Sin cansancio, pero siendo la burla de muchos alrededor del mundo, el imperialismo vuelve a remeter en contra de la democracia de los pueblos latinoamericanos. Esta vez, José Miguel Vivanco, cumpliendo su papel de títere, ha intentado arremeter contra AMLO, fracasando rotundamente y rindiéndose ante sus pies. ¿Por qué sigue el presidente mexicano avergonzando al neoliberal ONG Vivanco? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Voz de la Patria Grande José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, una de las ONG preferidas de Washington, para remeter contra sus adversarios políticos, intentó hacer ver al presidente mexicano AMLO como un dirigente antidemocrático. Sin embargo, por más que se esforzara en atacar la imagen y lo que ha hecho el líder latinoamericano por México, Vivanco reconoció en su publicación de Los Ángeles Times que el líder mexicano fue elegido democráticamente de forma aplastante. Declaración que viniendo de Vivanco es una victoria más para AMLO. A través de una reconocida cortina de humo, Vivanco trata de disfrazar las órdenes de su amo Joe Biden de socavar los logros del presidente de México, sacando al país latinoamericano del nido de corrupción del cual fue víctima. Asegurando que con López Obrador en la jefatura del gobierno federal, el Estado Social de Derecho está en peligro, desconociendo que ahora México ha dejado de ser visto como uno de los países más corruptos a nivel mundial, situación que ostentaba cuando gobernaban los aliados de Washington. Vivanco incluso, tratando de ocultar las órdenes que recibió, acusa a Biden de guardar un notable silencio frente a la situación en México, que según este nefasto lacayo de la potencia del norte, pone en peligro la democracia mexicana. Pero a pesar de toda esta retaíla de ataques sin argumentos, Vivanco logra reconocer que López Obrador goza de una excelente popularidad y que el apoyo popular en vez de mermar ha crecido, lo cual pone nervioso a Vivanco, pues todos sus esfuerzos por desacreditar al político mexicano han fracasado rotundamente. Por su parte, AMLO ha logrado que todas esas falacias del neoliberal Vivanco caigan en un saco roto, ya que desde la misma boca del nefasto Oenejero se ha reconocido que el presidente mexicano ha cumplido con su labor de más ayudas sociales y un Estado austero. Situación que le dio credibilidad ante el pueblo mexicano y por mucho que se esfuerce el PRI, el PAN y sus aliados reaccionarios como Almagro y Vivanco por socavar los logros del líder latinoamericano, México sabe quién es su presidente y lo apoya. AMLO recientemente ha criticado de forma certera la política de Washington, desde sus sanciones contra Venezuela y Cuba hasta la resurrección de la CELAC como forma de boicotear a la siempre reaccionaria e imperialista OEA. Tal situación no ha dejado muy contentos a Biden y sus aliados, quienes por todos los medios han intentado allanar un camino que les permite deslegitimar las decisiones y declaraciones del presidente azteca, llamándolo de dictador y de antidemocrático. El papel que juega Vivanco en esta vieja cruzada contra el presidente siempre ha fracasado. Pero es la primera vez que le reconoce el increíble apoyo que le tiene el presidente mexicano, tanto así que sus críticas contra el gobierno azteca se ven opacadas por la gran imagen del presidente. Por otra parte, AMLO está proponiendo un referéndum que le siga dando legitimidad o por el contrario. El pueblo decida si no quiere que el presidente siga en el cargo. Un gesto que ha dejado sin palabras a sus opositores. Pero estos no han dejado de buscar excusas para deslegitimar la democracia que se practica en el país latinoamericano. Este referéndum que propone el presidente de llevarse a cabo permitirá de una vez por todas callar a Vivanco, quien nunca pierde oportunidad para despacharse contra López Obrador y que en esta ocasión lo ataque desde diferentes frentes, pero llevándose consigo una inevitable humillación. La popularidad de AMLO le ha costado a Vivanco un episodio que el neoliberal querrá olvidar. El presidente mexicano ha logrado que las dos terceras partes de los electores aún le apoyen y brinden una perspectiva positiva sobre su percepción del mandatario. A pesar de los constantes fracasos y de la vergüenza que está pasando en este momento, Vivanco no ha desaprovechado para afirmar que es el tipo de líder populista que se ha vuelto cada vez más común en América Latina. Pero a pesar de su insulto, tuvo que reconocerle al líder mexicano su política antiestablecimiento. Continuando en su declaración, vergonzosamente, Vivanco admite, fue elegido democráticamente de forma aplastante con la promesa de transformar a México, escenario que a la vista de todos, AMLO cumple. Defendiendo a derechistas como el PAN o el PRI, Vivanco asegura que López Obrador tilda de neoliberales o conservadores a sus opositores. ¿Pero acaso este mismo neoliberal concibe como insulto su ideología? Hay que estar muy desesperado para llegar a estos extremos. Por otro lado, desde la potencia del norte no se iban a quedar callados ante la lección de dignidad que dio Obrador en la cumbre por Norteamérica, en donde Biden tuvo que reconocer la dignidad del pueblo mexicano y, por lo tanto, ha desencadenado a sus marionetas. Y es que Vivanco, en su columna para Los Ángeles Times, ha elegido calificar al presidente mexicano de populista, invitando al pueblo a «no se dejen seducir por el canto de las sirenas de demagogos populistas». Sin embargo, ¿espera que los mexicanos le crean? En el otro extremo del asunto, Obrador, humillando al ONG liberal al frente de miles de personas en el Zócalo, ha propuesto el referéndum que le permitirá continuar en el poder, en donde espera ser evaluado por el mismo pueblo mexicano. Demostrando que su jefe es su pueblo, no los intereses imperialistas de Washington, sus aliados y marionetas ONGeras, AMLO ha declarado ante su pueblo que «nada de que me eligieron por seis años y puedo hacer lo que quiera». Mientras Vivanco hace otra de sus acostumbradas metidas de pata, en el Zócalo la gente apoyaba a su presidente, promoviendo hashtags como «numeral que siga AMLO». ¿Será tan obtuso Vivanco para no ver que todas sus alertas no son más que gritos de ahogado al que el pueblo ni presta atención? Incluso ante la propuesta de AMLO, el mismo pueblo ve en este referéndum el carácter honesto de su gobierno, comparado con décadas de gobernantes corruptos que tenían saqueado al pueblo mexicano. Vivanco, de nuevo humillado, no puede ignorar que el pueblo mexicano está con AMLO. Incluso le reconocen que AMLO es el primer presidente que se atreve a ponerse a prueba ante la gente. ¿Le quedará alguna duda a Washington y a su títere ONGero de cuál es la democracia que eligió el pueblo azteca? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del vídeo. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.